No temas a las dificultades, lo mejor surge de ellas. El camino más escabroso lleno de abismos es el que al final nos permite divisar los más lindos paisajes. Dios ilumine tu camino, guíe tus pasos y te colme de bendiciones y todo el bienestar posible. Bienvenidos. El video de hoy, no temas a las dificultades. Las dificultades son situaciones que están ahí, presentes en la vida, esperando su momento para obstaculizarnos el camino. Podríamos decir que hacen parte del diario vivir. ¿Quién puede decir que no ha enfrentado una dificultad? Pero lo más importante es aprender a superarlas. Lo primero que debemos entender es qué significa el término dificultad. La dificultad hace referencia a problemas, aprietos, inconvenientes que surgen cuando se intenta lograr una meta o cumplir un objetivo. Las dificultades encierran un sinnúmero de situaciones, ya que en todos los campos donde queramos desempeñarnos siempre se hacen presentes. Ejemplo, dificultades en el aprendizaje, dificultades económicas, dificultades en la salud, dificultades en el trabajo, en fin, un sinnúmero de situaciones o momentos donde las dificultades aparecen e intentan derrotarnos, hacernos desistir de nuestros propósitos. Pero es ahí, cuando se presentan las dificultades donde debemos demostrar la fortaleza de nuestro carácter y las ganas de haber realizado nuestros sueños. Debemos ver las dificultades como retos que se nos impone para que aflore de lo más profundo de nuestro ser el valor, la tenacidad, las ganas de luchar por lo que queremos. Y lo más importante es que es la oportunidad para darle el amor y la importancia a lo que realmente es valioso en nuestra vida. Se dice que los metales preciosos son sometidos o probados al fuego para sacar de ellos las joyas más hermosas y de gran valor. Asimismo, una dificultad en nuestro camino solo es una prueba para medir la templanza de nuestro carácter y la firmeza de nuestra personalidad. Una flecha puede ser disparada solamente si es jalada hacia atrás. Cuando la vida te arrastre hacia atrás con dificultades, significa que vas a ser lanzado hacia algo grande. Entonces solo concéntrate y mantén tu dirección. Ya sabiendo que es una dificultad, la manera más apropiada para estar preparados y no caer fácilmente derrotados es fortalecer cada día nuestro carácter para que sea firme e inquebrantable. ¿Pero cómo hacerlo? Es algo realmente sencillo y que depende solo de cada uno de nosotros el ponerlo en práctica. Realizar actos que engrandezcan o fortalezcan el espíritu, como practicar la gratitud con Dios y con los demás. Alimentar la mente con pensamientos positivos que son el remedio para todos los males y problemas. Hablar siempre con palabras positivas y motivadoras. Compartir con los demás no solo cosas materiales sino todo aquello que pueda aportar de manera positiva a la vida de ese ser. Buscar la forma de ser felices y hacer felices a los que están a nuestro alrededor. Mantener la confianza firme en Dios y en nuestras capacidades y tener la seguridad que podemos salir vencedores. Estos son algunos aspectos que debemos tener en cuenta para no temer a las dificultades. Enfrentarlas con decisión, confianza y seguro podremos vencer la adversidad. Recuerda que es cuando enfrentamos una dificultad cuando realmente sabemos quién y qué es realmente importante en nuestra vida y cuál es el valor real de las cosas que nos importan. No temas a las dificultades, lo mejor surge de ellas. Gracias por visitar mi canal, ver, comentar, compartir y darle me gusta a mis videos. Y te invito a suscribirte a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.